Para nosotros un momento de satisfacción, un punto de partida para un nuevo desafío en nuestra gestión, como ser la prestación de un servicio urbano de pasajeros propio, llevado adelante por el municipio. Sabemos que venimos de una polémica bastante importante, de un debate bastante significativo en relación a lo que ha sido, la suspensión del servicio, el cambio de orientación en relación a lo que fue la política de subsidios, primero provincial, después nacional. Así que sentíamos que era necesaria una reconfiguración del sistema por parte de todos los actores. Así que el municipio encarando de alguna manera o dando el paso inicial para esta nueva modalidad que creemos que puede ser viable, que puede ser sostenida en el tiempo sobre todo, que puede recuperar de a poco la confianza del pasajero en lo que es el servicio de transporte urbano. Y bueno, sobre todo pensando en aquellos que necesitaban esta herramienta para diagramar su día a día, sobre todo, insisto mucho con esto, las personas más grandes porque son las que más nos han hecho sentir esa falta de servicio y esa necesidad. Así que bueno, contentos, confiados en que vamos a poder de a poco recuperar la confianza del usuario en este caso y a medida que el tiempo vaya pasando, que la demanda vaya mostrando un comportamiento, imaginamos la necesidad de ir ampliando estas primeras cinco unidades para ir dotando de un mejor servicio en una frecuencia cada vez menor de tiempo. Características en cuanto a carrocería, tiene la utilidad de un ómnibus urbano con la diferencia de que tiene tres metros menos de largo, lo que hace que sea más maniobrable en la ciudad, menos incómodo para el tránsito que hoy en día en las grandes ciudades o en las ciudades se hace más complicado porque ha aumentado el parque automotor considerablemente. Después lleva la misma cantidad de pasajeros prácticamente de que en un ómnibus urbano, tiene condiciones para el pasajero de aire acondicionado, calefacción en este caso de los que vinieron a la sala de Espeña, 27 asientos que no son comunes, no son los asientos comunes que conocemos a media espalda del pasajero, sino son llamados compactol que van hasta la cabeza, o sea, son una especie de servicio diferencial, de asiento diferencial, y bueno, eso hace que sea confortable. Tiene rampa para personas con movilidad reducida en la puerta delantera, que no es menor, porque muchos lo traen en la puerta del medio, en la puerta trasera, acá la amplitud de las puertas por el diseño que le ha dado Italbus como carrocera, permite que la rampa de origen brasileño y totalmente eléctrica y operada por el conductor pueda acceder a la silla de ruedas sin ningún tipo de inconveniente y con seguridad total y quedarse en su lugar respectivo que está dentro de la unidad antes de las filas de asientos. ¿Capacidad para cuántas pasajeros? 27 personas sentadas más 19 personas paradas, depende de la contextura, o sea, todo va, si son niños, bueno, quizás un poco más, si son personas grandes, uno o dos menos, pero en total son 47, 48 personas. Muy contento, la verdad que después de tanto tiempo y volver a agarrar un volante emocionado, contento, contento, por mí, por mis compañeros y por mi familia. La verdad estamos muy contentos, felices de volver a trabajar principalmente y bueno, y agradecer a toda la gente y que nos apoyen y que sigan sumando colectivos, minibuses, que podamos trabajar todos los compañeros. ¿Pensaban que perdían esta fuente de trabajo? Y la teníamos perdida prácticamente, gracias al municipio, al intendente y vamos a empezar a trabajar de vuelta. De parte de nosotros, contento, porque bueno, volvemos a trabajar en lo que nos gusta y bueno, y espero que esto sea algo bueno para los aspeñenses y que agarre y que la gente deje de estar sufriendo por la falta del transporte público acá en Sapeña. ¡Gracias!